Música Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para amar Tiene que hacer como haces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Sus sonrisas calorosas, su cariño y hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Música Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Por su maldad, no puede ser que esté en libertad Sus sonrisas calorosas, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón 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 No tiene corazón